¿Cuántas veces te han hablado de alguien como si fuera un héroe, pero después has descubierto la verdadera historia de éste y te has dado cuenta de que de héroe no tenía ni un pedo? Os voy a contar la historia del héroe griego Perseo y lo voy a dividir en varios vídeos porque en esta historia aparecen muchos personajes entre ellos uno que me habéis pedido muchísimo y que tiene así como serpientes en la cabecita Así que como dijo Quevedo, quédate, que los TikTok sin ti duelen Se viene chismesito mitológico de ídolos caídos En la ciudad de Argos había un rey que se llamaba Acrisio y este rey, como todos los reyes, quería tener hijos varones pero solo había tenido una hija, Danae Lo había intentado muchas veces, pero no había manera No había manera de que saliera un hijo varón Así que dijo, oye, pues me voy a ver el oráculo de Delfos a que me diga algo la sacerdotisa Y sí, sí, se fue para el oráculo de Delfos Se saltó toda la cola porque soy el rey Perdón, quita, fuera, no ves mi corona, soy VIP Y llegó a la sacerdotisa y le dijo, oye, sacerdotisa, mira lo que me pasa No tengo hijos varones, no hay manera, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me está pasando? ¡Contesta! Bueno, no lo he dicho, pero por si acaso lo aclaro El rey quería hijos varones porque había la ley de que solo el hijo varón podía heredar el trono Bueno, la ley podía ser tanto escrita como no escrita, ¿eh? Porque en House of Dragons, por ejemplo, surge el mismo dilema Y no es que haya una ley, es que la gente como que no acepta que haya una reina Bueno, total, que le pidió eso a la sacerdotisa, le pidió explicaciones Y la sacerdotisa le respondió textualmente El rey Acrisio no tendrá hijos varones, pero morirá a manos de su nieto ¿Excuse me? El rey Acrisio se quedó con el culo torcido en plan ¿Pero qué me estás contando? ¿Que mi vieja tendrá un hijo y me va a matar este? Pero, no, eso sí que no Su viaje de vuelta a Argos, a su palacio, fue horrible Porque estaba rayadísimo, claro, estaba comiendo la cabeza en plan ¿Qué hago? ¿No? Porque tenía que tomar una decisión, tenía que priorizar O su vida, o la vida de su hija Y a ver, Acrisio era un poco un trocito de mierda Así de claro, te lo digo Lo discutió con uno de sus consejeros Y le dijo, mira, me pasa esto mi bro consejero Y mi brosejero Y el brosejero estaba en plan Buah, mi rey, qué percal Qué percal Es que, claro, es que pensar que tu hija tendrá un hijo que te acabará matando Pero bueno, claro, es que, ¿qué vas a hacer, no? Es que, claro Y Acrisio le dijo rápidamente ¿Cómo que qué voy a hacer? Pues matar a mi hija Es que, ¿qué preguntas son estas? Ah ¿A que no es broma? Pero qué broma, ni qué broma ¿Tú te piensas que yo quiero que me maten? Hombre, va Ya, bueno, pero al ser su hija, pues digo Igual no lo tiene tan claro Lo tengo más claro que el cielo despejado Mi brosejero O sea, vamos, es como si tengo que matar A mi madre, a mi abuela Y a todo el mundo Ya, ya, ya lo veo, ya Bueno Si usted cree que vale la pena hacer eso Y aceptar el tremendo castigo de los dioses ¿Castigo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Castigo de qué? Claro, aquí el rey Acrisio se había obsesionado tanto Con el hecho de que iba a morir a manos de su nieto Que se le había olvidado Que había unos crímenes Que eran considerados crímenes divinos Y entre estos crímenes imperdonables Estaba el crimen de sangre O sea, el hecho de asesinar a alguien de tu propia sangre Sobre todo si era tu hija o tu hijo Los dioses sí, ¿eh? Que podían cometer los crímenes que les diera la gana Ellos estaban por encima de todo Pero los humanos no Claro, si Acrisio se cargaba a su hija Iba a sufrir la persecución y la tortura Por parte de las erinias O sea, las furias Ya os he hablado alguna vez de ellas Pero eran estos tres seres que vivían en el inframundo Y que eran horribles, pero horribles No más horribles que el rey Acrisio, ¿eh? Eso también os lo digo Entonces, el dilema de Acrisio ahora era A ver, si mato a mi hija me van a torturar las erinias Y si no la mato me va a matar mi nieto ¿Qué hago? Pero rápidamente tuvo una idea Mi brosejero llama a los herreros y constructores Para que construyan una jaula bien grande De paredes así como bien tochas Sin ningún tipo de rejilla Más que la que haya en el techo Para que entre un poquitito de luz Que ahí voy a poner a mi hija Para el resto de su vida Enjaulada con todas las comodidades del mundo Eso sí, incluso una o dos criadas Para que la ayuden en sus cositas de princesa Pero para que no entre nunca ningún hombre ¿Entendido? A lo que su brosejero respondió Al toque mi rey Ese era el fabuloso, infalible plan del rey Acrisio Porque pensó Pues mira, oye Encierro a mi hija para los restos Rodeada de alguna mujer Y ya está Pero no hombres Es que ¿Qué puede salir mal? Sí, tú y yo sabemos lo que puede salir mal O sea, lo sabemos Quizá no conozcas esta historia Pero sabes lo que puede salir mal Sí, lo sabes, sí ¿Cuál es? El dios griego que nunca jamás De los jamases va a aceptar un no por respuesta ¿Cuál es el dios griego? Que cuantas más trabas le pongas Más probable es que venga por ti Porque se lo toma todo Como un reto ¿Cuál? Exacto Zeus Zeus se enteró de que el rey Acrisio Quería escapar de una profecía Y dijo No mi rey Aquí nadie escapa de las profecías Zeus fue volando Hacia la jaula de esta donde estaba Danae Y vio que la única entrada que había Era por arriba Y tuvo una idea Que A ver Es bastante asquerosillo, ¿vale? Hay dos maneras de contarlo La manera asquerosilla Y la no asquerosilla Yo os aviso, ¿vale? O sea, voy a empezar por la asquerosilla Y después la no asquerosilla Pero yo os aviso Warning Danae Pero es que es muy fuerte, ¿eh? Danae Vio como había una sombra Por el techo Por donde estaba La rejilla esta Y vio Que Ni más ni menos Quien estaba allí Era Zeus Era El mismísimo Zeus Y dijo ¿Cómo? Y Zeus Lejos de Convertirse En algún Bichito pequeñito Que pudiera Entrar por la rejilla Y ya después Volver Como a su estado Entre comillas Su mano Lo que hizo Fue Pipi Se meó por la rejilla Oh my god Y Danae Aparte de quedarse Echa un asco También se quedó Embarazada Es horrible, lo sé Pero la versión No asquerosilla La versión más Family Friendly Por si se lo queréis Explicar esto Pues a alguien Yo que sé Más pequeño Lo que sea Es que Bueno Zeus Se convirtió En una gota De una lluvia Dorada También os digo Una cosa Hay según Que mitos De la mitología Griega Que intentarlos Explicar De manera Family Friendly Es como intentar Hacer una serie Sobre una Se siguen en serie De manera Family Friendly Es que no Es que yo Yo no lo veo Ya sé como que La gente Respeta mucho más Las mitologías Porque hay cuadros Y la gente es como Oh wow Pero yo lo veo Como si fuera Historias de ficción Cine Libros Verdad que no le vas A poner a tu hijo Hija de 5 años El exorcista Porque no lo va a entender Pues con la mitología Igual A no ser que quieras Omitir información O inventarte Otra historia nueva Pues el exorcista Era una niña Que tenía migraña Verdad que no vas a hacer eso Pues con la mitología Igual Pero esa es solo Mi opinión Y sigo con el mito Perdón Pobre princesa Danae Que solo quería Seguir con su vida Pero no Su padre La tuvo que encerrar En una jaula De paredes Tochísimas Y encima De vino después El dios Zeus Y le hizo pipí encima Y la dejó embarazada Y Danae Cuando se dio cuenta De que estaba embarazada Dijo Es que no Es que no hay marcha atrás No se puede hacer nada Debo tenerlo Pero por favor Que no se entere mi padre Y sus criadas Que eran maravillosas Fantásticas Mira Un saludo desde aquí Si me veis Le juraron Lealtad Y le dijeron Tú no te preocupes Danae querida Que yo Te voy a ayudar Y todas la ayudaron Parió Y tuvo A un hijo Monísimo Al que llamó Perseo Pero este niño Lloraba Madre mía Como lloraba Perseo Sus llantos Rebotaban por las paredes De la jaula Que toda la jaula Entera Es que Es que Vibraba Es que la jaula Estaba en modo vibración Danae y las criadas Se pasaban a Perseo En plan Pero por favor Que alguien haga Que se calle Pero que le pasa Este niño no duerme Claro Estaba llorando día y noche Sin parar Y no se quedaba afónico Oh Que pesado Y no solo eso Sino que los llantos De Perseo Cada vez Iban a más Y claro Un día llegaron A los oídos Del rey Acrisio Y el rey Acrisio Se quedó Todo loco En plan Pero Que hace un bebé En mi palacio No entiendo nada Y pensó Nah Mi hija Nah No, no puede ser Están cerrada Pero hacía más de un año Que no la iba a ver Y ya por curiosidad Pues Bajó A visitarla Baja hasta abajo Hasta donde estaba la jaula Abre la puerta Sin ni siquiera preguntar Y efectivamente Se encuentra que Su hija Tiene en sus brazos Un niño No es lo que parece No, no, no Calma No tiró a la criatura al suelo Calma Y el padre Pero vamos a ver Que ha pasado aquí Pero esto no puede ser Como es posible Si son todas criadas Pero ¿Quién ha entrado? ¿A quién ha abierto la puerta? Y Danae le dijo No, no, no Papá Si es que Realmente Entrar Es que no ha entrado nadie Ha sido Ha sido Zeus Por ahí Por la rejilla Y el padre ¿Por qué inventas, hija? Papá Si crees que me invento el quién Espérate a escuchar el cómo Hija ¿Cómo tienes la mente Tan retorcida? ¿Por qué te inventas estas cosas? Papá Que te juro que no me invento nada Que es verdad Joder No me crees Nunca me crees Y ahora Sí que sí El rey Acrisio Estaba Jodidísimo Porque no solo no había podido evitar Que su hija se quedara embarazada Sino que encima Su hijo Perseo Varón Ya había Nacido Por lo tanto El rey Acrisio Tenía a su futuro Asesino Delante De sus narices O eso decía La profecía Y volvió a consultar Con el brosejero 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 ¿Qué hago? Porque tenemos el mismo problema No me los puedo cargar Porque vendrán a por mí Las erinias ¿Qué hago? Pues no sé mi rey Como no los quieras meter En una caja de madera Y lanzarlos al mar A que los dioses decidan Su destino Porque claro No lo estarás decidiendo tú Lo estarán decidiendo Pues ¿No? Poseidón Las aguas ¿No? No sé Por eso eres mi brosejero Te quiero amigo Y eso hizo Puso a su hija Danae Y a su nieto Perseo En una caja Muy grande De madera Y los lanzó Al mar Cuando Zeus vio Que su hijo Perseo Y la madre de su hijo Danae Estaban En una caja de madera Ahí metidos Ordenó A Poseidón Que calmará las aguas Le dijo Poseidón ¿Te me tranquilizas Mi bro? Que a estos dos No les puede pasar nada Y Poseidón Le dijo Ok, ok Mi bro I got you My bro Danae Y Perseo Estuvieron vagando Unos días Por el mar Hasta que Chocaron Contra un barco Lo que parecía Un barco Vieron como Se les levantaba Algo Y De pronto Alguien Abría La caja Y ese alguien Que abrió la caja Era un chico Que se llamaba Dictis Danae Y Perseo Estos habían quedado Enredados En una red de pesca Y habían sido pues Rescatados Por este pescador Que por cierto Dictis Significa red Danae Cuando vio a Dictis Se quedó bastante Prendada de él Y estaba en plan Hola Y Dictis Tres cuartos Tres cuartos De lo mismo Al igual Que el resto De pescadores Que estaban En el barco Pero bueno Aquí lo que hizo Dictis Fue Como proteger A Danae Y al niño Perseo De sus compañeros Y estuvieron Como pues En su camarote La mar de Augusto Y tuvieron tiempo Pues para Conocerse mejor Y Dictis Le contó Que él Había tenido Una mujer Pero que Había fallecido Estando Embarazada O sea Algo Súper traumático Pero Dictis Estaba en plan Tú debes ser La respuesta A mis plegarias Amen Y Danae Que claro Le gustaba mucho Dictis Y aparte No tenía Donde caerse muerta Dijo Yo soy lo que tú quieras Recordad que Danae Era ex princesa De Argos O sea Que lo había tenido todo Pero después de pasar Por todo lo que había pasado Que le había hecho su padre Y conocer a Dictis Se le fue el clasismo Por la borda Y dijo Dictis Te quiero Me da igual Que seas un pescador humilde Quiero estar contigo I love you Total Que con el barco este Volvieron a la isla Bueno Donde vivía Dictis Que era la isla de Serifos Y allí fue Cuando Danae Se enteró De que el rey de Serifos Era hermano De Dictis El rey se llamaba Polidectes Pero no tenían nada que ver O sea Dictis era pescador Trabajador Que no chupaba del bote Y Polidectes era rey Es más Fue un poco al revés Porque Polidectes Cuando se enteró De quién estaba Con su hermano Dictis Y fue a verlo Vio a Danae Y dijo Danae Me gustas Pero Danae Estaba en plan Gracias Pero no Fuera Y Polidectes Pues aceptó La negativa De Danae No Siguió intentándolo De hecho Siempre que Dictis Se iba a pescar Y Danae Se quedaba Sola En casa Era cuando Polidectes Aprovechaba Para ir a hacerle Una visita Y Danae Pobrecita Pues se veía obligada A abrir la puerta Porque claro Era su cuñado Y aparte era el rey Pero por suerte Ahí siempre estaba Perseo Para llamar la atención Mamá Mira como hago el pino ¿Sí o no? Hola Polidectes ¿Te puedo recitar la tabla De multiplicar? Sí Mira Uno por uno Ah no Primero es cero Cero por uno Es cero Cero por dos Polidectes Estaba hasta los huevos De Perseo Era en plan Por favor Perseo Vete de aquí Que estoy intentando Tirarle fiches a tu madre Pero a Danae Ya le iba bien Incluso le decían No no Perseo Quédate por favor Si al rey no le importa Total Que pasaron los años Perseo fue creciendo Dictis El pescador Enseñó a Perseo A pescar A cabalgar A batallar O sea Perseo Vamos Era Un deportista De élite Polifacético Algo increíble Con 17 años Ya era un guerrero Pero al completo Nunca había luchado En una batalla De verdad Pero sí que había Entrenado mucho Pero muchísimo Y era buenísimo Pero aún era muy joven Y muy inmaduro Un poquito tonto También Y Polidectes Que eso Lo sabía Y había estado Observando la evolución De Perseo Tuvo Una idea Una idea Para poder deshacerse De Perseo Y así él Seguir Insistiendo A Danae Tranquilamente Sin que éste Le molestara Porque si algo tenía El rey Polidectes Era paciencia El plan Era el siguiente Había un rey En la ciudad De Pisa Que no Pisa De Italia Que se llamaba Enomao Y este rey Tenía una hija Que se llamaba Hipodamía ¿Y qué pasó? Pues que el oráculo De Delfos Le dijo Al rey este Que su yerno O sea El hombre Que se casara Con su hija Lo acabaría Matando Y que hizo Pues poner Muchas dificultades Para que Alguien se casara Con su hija En plan Retos super chungos Carreras Batallas O sea vamos Parecía El juego del calamar Y entonces El rey Polidectes Anunció Que iría A pedir La mano De la princesa Hipodamía E hizo Una cena En la que Invitó A todos los hombres Jóvenes De su reino Para que Sus familias Trajeran Regalos Y para que así Pues tuviera más Posibilidades de ganar Porque le regalaban Caballos Armas Lo que sea Y todo su reino Toda la gente De su territorio Pues como que Lo estaba apoyando A que consiguiera La mano de esta princesa Porque también así El reino Se ampliaría Porque él Acabaría siendo Rey también De ese territorio Y obviamente Perseo Estaba también Invitado A esta cena Pero que pasa Que Perseo Y su madre Danae Y su padrastro Dictis No tenían Dinero No tenían Propiedades Ni No tenían Nada más Que lo que llevaban puesto No podían regalarle nada Así que su madre Danae Le dijo a Perseo Hijo mío No tenemos nada Para darle Pero ofrécele Tu ayuda Porque claro A mí Me interesa mucho Que este señor Se vaya con esta mujer Porque así me deja en paz Que eso era Lo que pensaba ella Que iba a pasar Llegó la noche De la cena Y Polidectes Le había guardado Un asiento Justo a su lado A Perseo Y Perseo estaba en plan Que honor Oh my goodness Y Perseo Y Perseo Que no había bebido Nunca alcohol Antes Empezó A darle Porque Polidectes Le estaba también Incitando a ello Y empezaron a hablar El rey le decía Oye Perseo Te veo Te veo súper bien Súper fuerte Y ha visto tus entrenamientos Eres increíble Eres una bestia Nada ¿Vale? O sea Dinero No tenemos Ni caballos Ni nada Pero me tienes a mí Me tienes a mí O sea Dime qué quieres Que haga Que yo lo hago por ti Este es mi regalo Y Polidectes Se puso en plan Condescendiente En plan Oh no tenéis nada Claro ya Pues entonces No me deis No me deis nada Entonces No, no, no No, déjalo Déjalo Pero Perseo Tenía muchísimo orgullo ¿Cómo que no? O sea Te estoy diciendo Que me tienes a mí ¿Ok? Dime qué quieres que haga Y lo hago Te lo digo en serio ¿Eh? Te lo digo en serio Sí Yo tampoco sé Que se había tomado Perseo Para que se le durmiera la lengua Pero Total Que Polidectes Aquí ya Le dijo Ya Perseo Pero es que O sea Sí que hay algo Que puedes hacer por mí Pero es que Es que no creo que puedas No creo que puedas Y Perseo aquí Ya se puso en plan ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tú dime Tú dime qué quieres Que yo lo hago ¿Qué quieres? Polidectes Sonrió Miró a Perseo Y le dijo ¿Está bien? Quiero que me traigas La cabeza De medusa A lo que Perseo Respondió La cabeza de medusa Que después la cabeza de medusa Tendrás Claro que sí Polidectes Claro que sí Claro que sí No se sabe cómo Pero Perseo Acabó llegando sano y salvo A su casa Y a la mañana siguiente Cuando se despertó Casi a la tarde ya Y con una resaca Que lo flipas Se encontró A su madre Así ¿Qué? ¿Te lo pasaste bien anoche? Y Perseo estaba en plan Ay mamá Déjame en paz Joder Era mi primera noche de fiesta Y no me acuerdo de nada Bueno sí ¿Quién es medusa? Perseo no tenía ni idea De quién era medusa Había dicho que sí A Polidectes A traer de su cabeza Pero no tenía Ni puñetera idea Y su madre Danae Cuando se le pasó el enfado Le explicó Quién era medusa Y le explicó Lo mismo que os voy a contar yo Ahora Medusa Era la pequeña De tres hermanas Esteneo Y Euríale Eran hijas De Forcis Y Zeto Que eran dos Divinidades marinas Pero a diferencia De sus dos hermanas Ella Era Mortal Esteneo y Euríale Eran Auténticas Gorgonas Tenían el pelo El pelo eran serpientes Tenían unos colmillos De jabalí Se decían que eran Colmillos de jabalí Unas garras Como de águila Se decían que tenían Las garras De bronce Y también Algunos decían que tenían Alas Alas de oro Pero bueno Lo principal era La cabeza era de serpientes Y los colmillos Claro Medusa Al ser la más pequeña De las tres Siempre que veía Sus hermanas Pensaba Vale Soy muy diferente a ellas Pero Pero quizás algún día Crezco y me convierto en ellas Porque claro Se sentía como la rara No la trataban mal Sus hermanas mayores Porque era su hermana pequeña Y la protegían Pero Ella se sentía Diferente Porque con mortal Nos referimos A que ella Tenía un físico De ser humano Era una mujer Y era muy Pero que muy Hermosa Y al final A medida que fue creciendo Se fue relacionando Cada vez más Con los humanos Pero no siempre Estaba a gusto Rodeada de humanos Porque Los hombres Iban Mucho Detrás de ella Pero mucho Eran muy pesados Y al final Ella Acabó Rezándole Acabó siendo muy Muy devota De la diosa Atenea Que la diosa Atenea Al igual que la diosa Artemisa Las dos querían Permanecer Vírgenes Lejos De las garras De los hombres Y Medusa Quiso probar suerte Convirtiéndose En sacerdotisa Hizo como Unas pruebas Unas convivencias Con otras mujeres Que también aspiraban A ser sacerdotisas Y ella fue Una de las elegidas Y se convirtió En sacerdotisa Y doncella De la diosa Atenea Medusa estaba Súper contenta Porque era como Hostia Por fin Puedo estar aquí En este templo De Atenea No solo Con ella Y adorándola Que la amo La idolatro Sino también Rodeada de mujeres Siempre Sin Sin la presencia De ningún hombre Que bien A ver Al principio Atenea Estaba muy contenta Con ella Muy satisfecha Porque Bueno Pues era muy buena Sacerdotisa Era muy simpática Era súper agradable Medusa Pero Tenía una Entre comillas Maldición Que era Su belleza Los templos de Atenea Aunque fueran Para Atenea Y para que estuvieran Las sacerdotisas Y doncellas Estaban siempre Abiertos al público Para los fans De Atenea Que fueran allí A rezarle Y a darle retweets Y a bailarle Tik Toks También Atenea Eres la más bella Al que le hizo este baile Lo mató O sea No lo recomiendo Y dio la casualidad De que desde que Medusa Estaba en ese templo La presencia De fans De Atenea Aumentó Claro Atenea al principio Pues no No ha tocado No vio la relación De ese increasing Con la presencia De Medusa Hasta que se dio cuenta De que la gente No entraba Al templo Se quedaba afuera Observando a Medusa Claro Medusa no sabía Por qué la gente La miraba tanto Pero ella pues Oye Era educada Era simpática Y Hola ¿Qué tal? Qué gente más rara Pero oye Saludo y sonrío Es que no sé qué hacer Y Atenea La estaba observando No le dijo nada Pero la estaba observando Y claro Atenea veía como Pues Medusa Estaba encantadísima Con que la gente La fuera a ver a ella Eso era lo que recibía Atenea Porque estaba muerta De celos Atenea estaba en plan Pero esta payasa ¿Quién se cree que es? ¿Qué Medusa? Mierdusa La mierdusa esta Se piensa que me va a robar Aquí los followers Pero Atenea Seguía sin decirle nada A Medusa Directamente O sea Alguna indirecta Soltaba Alguna mirada En plan Pero ya está Porque suficiente Tenía la diosa Con su tío Poseidón Porque justo cuando Estaba pasando esto De Medusa Ella y Poseidón Estaban en medio De una pelea No sé deciros Si esta pelea Entre Atenea Y Poseidón Era por lo que después Fue la ciudad de Atenas Por lo tanto De Atenea O era posterior O anterior Pero Poseidón y Atenea Nunca se habían llevado bien Y En mitad de una discusión Entre Atenea Y Poseidón Atenea se le fue Se le fue la boquita Y dijo Joder Poseidón Entre tú Y Medusa Me tenéis Hasta el co... Y Poseidón preguntó ¿Quién es Medusa? Nada Una Una sacerdotisa Que tengo Que todo el mundo La ama Y solo viene gente Para verla A ella Da igual Nada que te importe Al día siguiente El dios del mar Poseidón Fue a observar Desde lejos Quien era Esta tal Medusa Simplemente pues Tenía la intención De observar Tenía curiosidad Pero cuando la vio Decidió ir Directamente Hacia ella Medusa estaba Tranquilamente Paseando Alrededor del templo Pasando un poco Un poco el rato No tenía nada que hacer Estaba allí pues bueno Con la naturaleza Sin más Y de pronto Se le presentó Delante de sus propios ojos Poseidón Y lo reconoció Al instante Por el tridente Se pegó un susto De muerte Medusa Porque claro Porque el dios Poseidón Como todos los dioses Y diosas Intimidaba mucho Pero Poseidón Rápidamente La agarró De la cintura Y mostró Su interés Hacia ella A lo que ella A una asustada Rechazó rápidamente Y se fue Corriendo Había sido un encontronazo Ultra violento Para ella Y en ningún momento Se esperaba Que la iba a agarrar así Claro Se fue corriendo Al único sitio En el que ella Se podía sentir segura Que era El interior Del templo De Atenea Pero Poseidón Que era como Su hermano Zeus Lejos de Aceptar El no El rechazo La persiguió Y dentro Del templo De Atenea Que era Un templo Sagradísimo Tuvo lugar El encuentro Entre Poseidón Y Medusa Pero que fue Un encuentro No consentido Por parte De Medusa Algunas otras Sacerdotisas Que había por allí Vieron Lo que estaba pasando Y fueron corriendo A avisar A Atenea Y Atenea Fue rápidamente Al templo Pero cuando llegó Poseidón Ya no estaba Solo estaba Medusa Pero Atenea Lejos de ayudar A Medusa De darle apoyo Porque Medusa Medusa Estaba allí Completamente Horrorizada Como venía De estar Muy Enfadada Con Medusa Porque tenía La sensación De que Medusa Le estaba Robando Sus fans Sus seguidores Y quería robarle Atención Y protagonismo Y se estaba Veniendo muy arriba Lo que hizo Atenea Fue Castigarla Porque Atenea Antes que nada Era Diosa Y ella Priorizó El hecho De que Entre comillas Se había profanado Su templo Eso para ella Era la falta De respeto Más grande Que se le podía hacer Y la diosa Después de echarle Una bronca Enorme A Medusa Y de echarle En cara Todo lo que Ella pensaba Que estaba intentando Hacer Medusa Que no la dejó Ni hablar Ni defenderse Lo que hizo fue Castigarla Transformándola En una auténtica Gorgona Serpientes en la cabeza Colmillos de jabalí Y mucho Mucho más Monstruosa Que sus otras Dos hermanas Pero Atenea Quiso añadir Otra cosa Añadió Que Cualquier Ser Que mirara Directamente A los ojos De Medusa Se convertiría En piedra Y claro Si antes Todo el mundo Miraba mucho A Medusa Ahora Nadie Podría hacerlo Medusa Entre gritos De Atenea Huyó Del templo Corriendo Y por el camino Se encontró Con mucha gente Que la miró Y se quedó De piedra Rápidamente Corrió la voz De que había Un monstruo Con serpientes En la cabeza Que si lo mirabas Te convertías En piedra Y un montón De héroes De héroes Fueron A intentar Cazarla Pero nadie Volvió Con vida Y ahora Era el turno De Perseo Y pensaréis A ver Si Perseo Ha escuchado Lo mismo Que he escuchado Yo De Medusa Y más Por parte De su madre Supongo Que diría Hombre no Cómo voy a ir Yo a por la cabeza De Medusa Pobrecita Mira todo lo que Ha sufrido Todo lo que Han hecho Que no es su culpa Y aparte Si se te convierte En piedra Es porque La vas a molestar No vayas Pues siento Decepcionaros Pero no Lo que Perseo Dijo Cuando escuchó Esta historia De Medusa Fue Ok mamá Muy buena historia Pero voy a ir A por esa cabeza A la madre de Perseo No le hacía Ni puñetera gracia Que Perseo Se fuera A buscar La cabeza De Medusa Porque sabía Que era Muy peligroso Incluso le había contado La historia Del origen De Medusa A Perseo Pero Perseo Había dicho Mamá me da igual Total Que Perseo Agarró Una barquita Y se fue De la isla De Serifos Pero iba sin rumbo Porque no sabía Donde estaba Medusa Y cuando llegó A la primera tierra Que se encontró Preguntó Oiga ¿Alguien sabe Donde está El oráculo De Delfos? Bah mira el tonto Este El forastero Este Mira te lo digo Si me das Unas monedillas Que te parece A lo que Perseo Respondió Claro Claro Mira A ver Que tengo por aquí Que tengo Que te parece Esto Pero de que vas Forastero Este es mi territorio Con quien te crees Que estás hablando A lo que Perseo Respondió ¿Me vas a decir Donde está El oráculo De Delfos Ahora? Vale 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 Perdón Ahora te paso Ubicación Te paso Ubicación Y así fue Perseo puso La ubicación En el google maps Mitológico Que por si no os acordáis Eran Las entrañas De los pájaros Y directo Para el oráculo De Delfos Mi bro Perseo andó Más que yo Por el bosque Y finalmente Llegó Al oráculo De Delfos Que había Una cola Pero una cola Vamos Kenny Harry Styles Dando un concierto Gratuito Claro Es que todo el mundo Quería hablar con la pitonisa La gente ya iba preparada Se llevaba sillas Se llevaba colchones Puñales Por si alguien se cuela Hizo una cola De tres días Y finalmente Se puso delante De la pitonisa Ya se le había olvidado Vamos Lo que le iba a preguntar Pero la pitonisa Que ya lo sabía todo Le dijo Perseo cariño mío Yo sé que lo que tú quieres Es que yo te diga Donde está Medusa Pues bien No te lo voy a decir Lo que sí te voy a decir Es que antes Tienes que ir A un sitio Donde hay unos robles Que son muy pesados ¿Lo pillas? ¿Sí? ¿No? Me da igual Fuera de la cola Claro Pero si yo se quedo así Pero ya está O sea Para eso Tres días de cola Me estás vacilando Y la gente ¡Fuera! Pesado Que ya te ha contestado ¡Fuera! Pesado Que ya te ha contestado Ese era el grito Del oráculo Pero no se iba Bueno, bueno Tuvo que venir seguridad A llevárselo ¡Soltadme! Pero Una señora viejita Entrañable Le dijo a Perseo Chiquillo Ven aquí Que yo he entendido Lo de los robles Ven acá Y Perseo Que había tumbado Los de seguridad De cuatro puñetazos Fue hacia la viejita Y le dijo Viejita, viejita Por favor Ayúdeme Que tengo muchos Quereseres Y la viejita Y la viejita Le dijo Lo que yo creo Que ha querido decir Pero voy a hacer de viejita Que si no Que gracia tiene Lo que yo creo Que ha querido decir Es que hay unos robles Que hablan mucho Que son pesados Gracias 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 Bueno Para hacer este personaje He tenido que pasarme Cinco meses Rodeado de abuelas ¿Habéis visto, no? Como he fingido Que llevaba un bastón Esto es Stanislavski Memoria sensorial No es broma Lo he estudiado Va en serio Bueno, basta de hablar de mí Vamos a hablar de Perseo Perseo le dijo a la viejita Vale, viejita Muchas gracias Pero ¿Dónde está Este sitio Con los robles parlantes? Y la viejita Le dijo Pues está en Roblelandia ¿Dónde va a estar? Tonto No, no le dijo eso Pero casi Eso estaba en Dodona El oráculo De Dodona Joder ¿Y qué tengo que hacer? ¿Ir de oráculo a oráculo Y tiro porque me toca? ¿O cómo va la cosa? Que sí, Perseo, pesado Haz lo que te digan Y tira para allá Total Que Perseo volvió a poner El Google Maps mitológico Y se fue Hacia el oráculo De Dodona A ver a los robles Parlantes estos Y os preguntaréis ¿Y por qué Perseo Tenía que ir a otro oráculo? ¿Por qué no se lo podía decir El oráculo de Delfos? Pues porque El oráculo este De Dodona Era un oráculo especial De Zeus Y Zeus Tenía unos Regalitos Preparados Para Perseo Perseo llegó hasta allí Y fue al primer roble Que se encontró Y le dijo Oye Roble Tú ¿Dónde está Medusa? Uy ¿Habré molestado a una madriade? Lo siento madriade Era por el vídeo Dale me gusta By the way Se quedó un rato esperando El roble no contestaba El roble no contestaba No había un roble Que contestara Se giró Y se pegó un susto Porque se encontró Que detrás suyo Había una mujer Y un hombre Y estos dos Atenea y Hermes Le contaron a Perseo Como su padre Y como su padre Zeus Lo había protegido Había ordenado que Poseidón Calmara las aguas Cuando su abuelo Lo lanzó al mar Con su madre Dentro de una caja Y lo había traído hasta aquí Y que eso no era todo Atenea Detrás suya Sacó Una especie de Bolsa de tela Y le dijo Espérate Que tenemos regalitos Feliz Navidad No, en esa época No había Navidad Lo único que se parecía A Santa Claus Y entraba en casas ajenas Era Zeus Y ese Santa Claus No nos gusta ¿Pero qué hago Hablando de Navidad Cuando ni siquiera Hemos llegado a Halloween? Oh my goodness Atenea abrió la bolsa esa Y lo primero que sacó Fue una hoz Una hoz Muy parecida A la hoz De Cronos Se la dio a Perseo Y le dijo Toma Para que le cortes la cabeza A Medusa Claro, Perseo se quedó así Porque a ver Perseo sabía que fue Atenea Quien castigó a Medusa Convirtiéndola En lo que la convirtió Pero claro ¿Por qué Atenea No se quedó satisfecha Con transformar a Medusa En una gorgona Que si la mirabas a los ojos Te convertías En una estatua de piedra? ¿Por qué? ¿Por qué quería también Ayudar a Perseo A matarla Sigo contando Y después os digo Lo que yo creo Perseo agarró la hoja La hoja La hoja Y tocó la hoja Es lunes No sé ni hablar Y le empezó a salir sangre Del dedo y le dijeron ¿Pero qué haces? Maldito loco Que eso está afiladísimo Quita el dedo Siguiente regalo Fue un regalo De Hermes Que no estaba dentro De la bolsa esa Sino que estaba en sus pies Se sacó sus Air Hermes Las Air Jordan Son una caca Al lado de las Air Hermes Que lo sepáis Le dio las sneakers A Perseo Y le dijo Póntelas Se las puso Y tenía unas alas Tenía aquí Una ala A cada lado De la zapatilla De las sneakers Hizo así Y empezó a volar Y le dijo Estas sneakers Son para que puedas Escapar bien De las garras De Medusa Y sus dos hermanas Y Perseo Oh, gracias, gracias Thank you very much Ya tenía Espérate, mi bro Que aún no está todo Mira Y sacó Un escudo Un escudo Que, vamos Era prácticamente Un espejo Y le dijo Me lo limpias bien Eh Sin baos ni nada Porque si no No te va a servir de un peo Que tú con eso Tienes que poder mirar Fijamente A Bedusa Para que sepas Dónde está Y solo a través De este reflejo Podrás hacerlo Sin convertirte En una estatua de piedra Una estatua Bien refacherita Serías Pero de piedra Y claro No queremos eso Y Perseo Oh, qué bien Gracias, gracias Bueno, y qué más Y qué más Y qué más Y Atenea Pero, ¿qué más quieres? ¿No estás satisfecho con todo esto? Y Perseo Ah, vale Perdón, perdón Y Atenea Que no Que solo me ha faltado una cosa Qué graciosa Qué pena no haberos tenido En mi infancia Y Atenea sacó Una capucha Una capucha Que te volvía Invisible Era una capucha De Hades Aunque, bueno También se dice Que no era Una capucha como tal Sino que era El mismísimo Casco De Hades El casco Que el cíclope Brontes Le hizo A Hades Para la titanomaquia Perseo agarró la capucha Y dijo Oye, muchas gracias Pero esto para qué es Para que no me vea Medusa Y Hermes le contestó O para que no te vean las grayas Y Perseo dijo ¿Quiénes son las grayas? Pero Atenea dijo Perseo, un momento Andete que se me olvide Llévate también El saco Le dio el saco Donde estaban Todos estos regalos Y le dijo En algún sitio Deberás guardar La cabeza de Medusa No la podrás llevar así Así Por los aires Y Perseo Ah, vale, sí, sí Muchas gracias, vale Y se iban a ir Hermes y Atenea Pero Perseo dijo Oye, pero ¿Quiénes son Las malditas grayas? Y Hermes dijo Ah, sí Son las que saben Dónde está el paradero de Medusa Venga, hasta luego Y Hermes y Atenea Se fueron Y cambió de mano Porque con esta mano No se hace así Y Perseo Se quedó así Y gritó ¿Pero dónde están las grayas? Las grayas están en un sitio Oh, oh, oh ¿Quién había dicho eso? Un roble, no Perseo se giró Y vio un roble Con cara y ojos Que tenía toda la pinta De estar hablándole ¿Me estás mirando a mí? ¿Cómo sabes Que te he hablado yo? Eran un poco tontos Los robles, ¿vale? Pobrecitos Y Perseo le preguntó Oye, Robles ¿Serías tan amable De decirme ¿Dónde están Las grayas? Y el roble Le contestó Pues las grayas Están En una isla ¿Me puedes hablar bien? Robles, por favor Sí, perdona Mira Las grayas están En la costa de Misia ¿Vale? Que están en la isla De Lesbos Pues por ahí hay una costa Que se llama Costa de Misia Y ahí hay una cueva Y ahí están Las tres viejas ciegas ¿Ciegas? Perseo le preguntó ¿Cómo que ciegas? ¿Qué quieres decir? Y el roble Le contestó Bueno, ciegas, ciegas No Tienen un ojo Y lo comparten entre ellas Pero sin ese ojo No ven nada También tienen un diente Que no sé qué hacen Con el diente Igual es para comer Pero como es solo un diente Pues no sé Pero también se lo pasan Y Perseo dijo Que monas las viejitas Compartiéndolo todo Que guay I love them Sí, sí Muy monas las viejitas Pero cuidado Que como te pillen Igual te arrancan los ojos Y así tienen uno Para cada una Ah, o sea Que no van de buen rollo O sea, no son No son good vibes Son bad vibes Tengo que ir con la hoz Y amenazarlas ahí En el cuello No, loco Si vas con la hoz No tienes nada que hacer Te van a matar Pero no tienes otras cosas Allí Úsalas Y se fue Y Perseo estaba en plan Joder Qué manía con no dejar Las cosas claras Ahora tengo que pensar Se fue volando Con las air hermes Hacia la cueva De las grayas Y cuando llegó allí Pensó Oh Y ya sé qué hacer Se quitó todas las cosas Dejó el escudo La hoz Y el saco En la entrada Y se puso La capucha De Hades Perseo entró En la cueva De las grayas Modo Invisible Andó un rato Muy poquito a poco Hasta que Las empezó A oír Y allí fue Disminuyendo aún más La velocidad Y aumentando La prudencia Porque de oídas Las viejas Iban Que lo flipas Te he dicho Que el ojo Me toca a mí Que a mí me toca Los lunes y los jueves Y hoy es lunes Que no Que los lunes Te tocaba a ti La semana pasada Esta semana Me toca a mí Ni una ni la otra Hoy es domingo Perseo aprovechó La discusión De las grayas Para acercarse Un poco más Y en un momento dado Una de las grayas La que llevaba el ojo Se lo sacó Y dijo Me da igual Toma Para ti Para que te calles Y le fue a dar El ojo A una de sus hermanas Pero justo en ese momento Perseo hizo un sprint Y agarró el ojo Y os preguntaréis ¿Para qué agarró el ojo De las grayas Si ya iba Modo invisible? Si no lo iban a ver igualmente? Pues por el mismo motivo Que en los coches Hay cinturón de seguridad Y airbag Y para hacerles chantaje también ¿Dónde está el ojo? ¿Por qué no lo tengo? ¿No me lo has dado? ¿Cómo que no? Pero si te lo has dado ¿Quién lo ha cogido? Si no Has sido tú Yo no Yo no lo he agarrado ¿Qué dices? Si lo sé Las ardillas y los jabalís Que me observan por aquí Tienen que estar Bastante preocupados por mí Dicen ¿Qué hace este loco? Es todo performance Estoy bien No, no estoy bien Pero si es performance Y Perseo dijo He sido yo Tengo vuestro ojo Decidme dónde está Medusa O lo piso Lo chafo O lo escondo Peor aún Me lo como Y las grayas Se echaron a reír Y le dijeron ¿Para dónde vas tú A cazar a Medusa? ¿Que no sabes Que todos los que la miran Se convierten en piedra? Menudo tonto Te va a matar Y Perseo dijo Menos jijijajá Que tengo vuestro ojo Y hoy no he desayunado Me lo voy a comer Y las grayas dijeron Vale, vale, vale Tranqui, tranqui Mira, está en una isla Que está enfrente De la costa de Libia Allí está Pero ahora Devuélvenos nuestro ojo Y Perseo dijo Claro que sí Mira, os lo voy a dejar Aquí Mira A la mierda el ojo Salió de la cueva Agarró el escudo La hoz Y el saco Que había dejado Allí afuera Le dio así Dos golpesitos A las air hermes Y se fue Flying Y se acercaba El momento Llegó hasta Libia La sobrevoló Hasta que encontró La isla La cual Le habían dicho Las grayas Aterrizó allí Entró En una cueva Y vio Cómo habían Unas esculturas De piedra Y Perseo dijo Joder, qué bonito ¿No? Las gorgonas Lo tienen aquí Ah, no Que son los héroes Que no lo han conseguido No, como yo Lo sé, horrible Horrible, Perseo Perseo se adentró A la cueva Muy sigilosamente Y vio A lo lejos Cómo estaban Las tres gorgonas Entre ellas Medusa Echando Una siestesita Estaban Durmiendo Y hizo rápidamente así Porque claro Ahí estaba Medusa De cara hacia él Tenían los ojos cerrados Pero en cualquier momento Podía abrirlos Y él se iba a quedar De piedra Así que ya Se preparó Se puso lista Su amiga Llamaba No Nadie la llamó Se agachó Puso El escudo Para poder ver A Medusa A lo lejos Y de pronto Se vio que no veía Su propio reflejo Y dijo Coño, claro Si tengo la capucha De Hades Y se la quitó Y en un momento dado Un rayo de luz Como este de aquí Que entraba por un agujero Que había encima de la cueva Reflejó Contra el escudo Haciendo que Medusa Se despertara Claro Perseo vio Como se despertaba Pero Se quedó quieto Que no cunda el pánico A ver qué hace Medusa Y Medusa Al verlo Se pensó Que él No La estaba viendo Que estaba Distraído Porque no había visto Que estaba el escudo Ahí Y él la veía A través del escudo Entonces Fue hacia él Muy sigilosamente Preparada Para matarlo Para convertirlo En piedra Pero cuando Medusa Estaba ya justo Encima de él Prácticamente Vio Como a través del escudo Perseo La estaba mirando Y En ese momento De distracción Por parte de Medusa Perseo Agarró la hoz Y le cortó La cabeza A Medusa Entonces Perseo Agarró La cabeza La puso Sin mirar A los ojos Obviamente La puso Dentro del saco Empezó a recogerlo Todo Para irse Porque Las otras dos hermanas Con el ruido Del cuerpo De Medusa Cayendo Se habían despertado Y estaban yendo A por él Y Perseo Empezó a correr Todo cargado Con las cosas Empezó a correr Para salir Y detrás Estaban las hermanas Gorgonas Las hermanas de Medusa Insultándolo Y persiguiéndole Pero Perseo No solo fue más rápido Sino que Podía volar Con las Air Hermes Y por poco Por muy poco Porque una de las hermanas Le agarró incluso la pierna Pero Él consiguió escaparse Por muy poco Se libró De la venganza De las hermanas De Medusa Y este es El terrible final De la historia De la vida De Medusa Una mortal Injustamente castigada Por los dioses Injustamente matada Por Perseo Entonces Mi teoría de por qué Atenea Ayudó A Perseo A ir A por Medusa Es la siguiente Pueden ser Dos opciones Una Porque Atenea No le parecía Un castigo suficiente Lo que le había hecho Y quería acabar Directamente con ella O Atenea Se sentía muy mal Por lo que le había hecho Y quería acabar Con su sufrimiento No sé ¿Qué pensáis? También puede ser Que simplemente Atenea estaba Haciéndole un favor A su padre Ayudando A que su hijo Perseo Se convirtiera En un héroe Matando a Medusa También puede ser eso Pero menos hate Hacia Atenea Y más hate Hacia Poseidón Que fue El principal Culpable De todo Por cierto Espérense que la historia De Perseo No acaba aquí Que con la cabeza De Medusa Hizo varias cosas ¿Sabíais que las personas Que desde pequeñas Os habéis visto Obligadas A responsabilizaros De muchas cosas Tenéis un personaje Mitológico Que os representa Psicológicamente? Digo psicológicamente Porque hay muchos Psicólogos Que han hecho Esta lectura De este Personaje Mitológico Os conté Cómo Perseo Le cortó la cabeza A Medusa Pero Se me olvidó Contaros Que del cuerpo Decapitado De Medusa Nacieron Dos seres Uno fue Un gigante Llamado Crisaur Y el otro Fue Pegaso El El famosísimo Caballo Pegaso Un caballo blanco Con alas Bien refacherito El caballo Ambos seres Hijos de Medusa Eran hijos También De Poseidón Y cuando Perseo Salió De la cueva De las Gorgonas Yo ayer os expliqué Que se fue volando Con las Air Hermes Las zapatillas Que le había dado Hermes Que tenían alas Que volaban Pero tan cierto Esto es Que huyó Con las Zapatillas Las sneakers De Hermes Como que huyó A lomos De Pegaso Pero este último Es que este último Ya Tócate las narices O sea Perseo Le corta la cabeza A Medusa Y no contento con eso Le roba Uno de sus hijos Y lo usa Como medio de transporte O sea Para huir De la cueva De las Gorgonas Y para huir De las Garras De las tías De Pegaso Las hermanas De Medusa Todo mal Y encima Lo hacen Héroe después Y una escultura De Perseo En plan así Con la cabeza De Medusa En fin Hashtag Kill your idols Bueno Total Que Perseo Cuando salió De la cueva De las Gorgonas Estaba tan A tope Tan arribísima Tan eufórico Que Se equivocó De camino Y en vez de ir Pues para allá Se fue Para allá Perseo tardó en darse cuenta De que ese No era el camino Por el cual Había venido Porque no le sonaba De nada Pero estaba en plan Que más da O sea Soy Perseo Sabes Acabo de matar a Medusa La llevo en un saco Que me puede pasar Pero estaba tardando Mucho En llegar a su casa Pero muchísimo Recordemos que tenía Que volver A Serifos Para entregarle la cabeza Al rey Polidectes Que era El que se lo había pedido Y ahí estaba también Pues su madre Danae Y su padrastro Dictis Siguió por el camino Por el cual estaba yendo Hasta que En un momento dado Se encontró Con un ser Enorme Que estaba En esta posición Pero Perseo se queda así Y le pregunto Oiga disculpa ¿Está usted haciendo Crossfit aquí En mitad del camino? Es que tengo que pasar Y el señor Que estaba haciendo La sentadilla esta Con las manos arriba Le dijo Es que tú no sabes ¿Quién soy yo? Payaso Y Perseo Y Perseo Y Perseo le dijo Madre mía Otro flipado Que se piensa Que todos Tenemos que conocerlo Lo siento No soy mainstream No sé quién eres Y el de la media sentadilla Le dijo Escúchame tonto Mi nombre es Atlas Y soy el encargado De aguantar El cielo Por castigo Del dios Zeus Ahora sí que caigo Ahora sí Perdón Sí, sí Te he estudiado En la escuela Lo siento Atlas se emocionó Y le pregunto ¿Cómo que en la escuela? ¿Qué os dicen de mí? ¿Qué os dicen? Uy no Que se me cae el cielo Y claro Perseo Que no prestaba Mucha atención En clase Le dijo Pues que Que eso Que Que te castigo Zeus A aguantar el cielo Porque Lo insultaste Que yo lo insulté Y por eso me castigo Que mentirosos Que son como les gusta Manipular Joder, perdón No hacía tantos gestos Atlas Porque si no se le caía Al cielo, ¿vale? Era así Que mentirosos Que son como les gusta Manipular Y claro Perseo Que se quería ir ya Quería que le dejara pasar Porque tenía prisa Para estar con su madre Con su familia Le dijo Bueno, chico Que no me hagas mucho caso tampoco Que ahora que lo pienso bien Te ponían de guapo para arriba, ¿eh? O sea Maravilloso Pero Atlas le dijo No, 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 no Ahora tú me vas a escuchar Bueno Hay que escuchar todas las versiones Para saber lo que pasó de verdad Vale Pero sé rápido, por favor ¿Cómo que sé rápido? Pues mira Ahora por tonto Te voy a hacer un examen Cuando acabe de explicarlo Y si suspendes No pasas A Lungudir Y Atlas le empezó a explicar Cuando yo nací Mi familia estaba Rota Yo era hijo del titán Jápeto Y tenía dos hermanos Prometeo Y Epimeteo Sí Prometeo El padre De los humanos Y desde muy, muy pequeño Ya tuve que tomar Una decisión Una decisión Que iba a condicionar El resto De mi vida Tuve que Escoger Ponerme del lado De mi padre Y de mis tíos titanes O del lado De mis primos Dioses Mi padre confiaba mucho en mí Y no podía decepcionarlo Así que me tuve Que posicionar Del lado De mi padre Mi madre por cierto Era una ninfa Que al final Allí ni pinchó Ni cortó Fue más lista que nadie Un beso mamá Pero mis dos hermanos Prometeo Y Epimeteo Me traicionaron Y se pusieron Del lado De los dioses También es verdad Que tengo Otro hermano Que se llama Menecio Que se puso del lado De padre Como yo Pero Zeus Lo fundió rápido Ya ni me acordaba de él Y durante este enfrentamiento Al que se llamó Titanomaquia Los titanes perdimos Y Zeus Me castigo A aguantar el cielo Para el resto De la eternidad Y Perseo Que lo había escuchado Muy atentamente Le dijo Guau Qué fuerte Aunque bueno Si te sirve de consuelo Estás mamadísimo Se te está poniendo Un culo Si te lo vieras Fliparías Mis dieces Por tremendo buri Atlas se quedó flipando Y le dijo Pero ¿Quién te crees que eres? Para comentar Mi perfecto buri O sea Perseo le dijo Hostia Atlas Vale Perdón Perdón Solo era Solo era un cumplido Y a ti ¿Quién te ha pedido Que él me hagas un cumplido? Pedazo de tonto No Es que ahora Ahora no pasas Por listo Y Perseo se hartó De la espera Y dijo Vamos a ver Atlas Mira te lo voy a contar Despacito Para que me entiendas Mi nombre es Perseo Soy hijo De Zeus Y vengo de matar A Medusa Así que Así que O me dejas pasar O saco la cabeza Que la llevo aquí dentro Y te convierto en piedra Espabilando A lo que Atlas Respondió Mira Hago twerk Por no llorar Y Atlas No me vaciles Que voy en serio Voy for real Pero que vas a ir Pero que vas a ir tú For real Que eres un hijo de Zeus De estos tontos Si Zeus Zeus ha tenido Millones de hijos Vas a ser tú Especialito Va hombre Va Como vas a matar A Medusa Tú Con esa mierda De cara que me llevas Tonto Guau ¿Ahora quién se está metiendo Con el físico? ¿Ahora quién se está metiendo Con el físico? No, no Dímelo Te lo digo en serio Lo voy a sacar Voy a sacar La cabeza de Medusa Bueno te aviso Guau Menudo pamplinas Menos amenazar Y más hacer Cobarde Entonces Perseo Que ya había tenido suficiente Sacó la cabeza de Medusa Del saco Que le había dado Atenea Y se la mostró A Atlas Y Atlas Se transformó En la cordillera De Atlas ¿Qué es la cordillera Que está en el norte Del continente africano? Eso es Atlas Transformado en piedra ¿Te lo puedes creer? Y entonces Perseo Al fin Pudo pasar Aunque bueno No sé si lo tenía Más complicado antes O después de convertirlo En la cordillera de Atlas Porque tenía O que rodearla O que escalarla No sé que era más complicado Y así fue Como acabó la vida Del titán Atlas Un titán Que nada más nacer Tuvo que lidiar Con problemas Familiares De los adultos Y no Solo eso Sino que después Fue castigado A aguantar el cielo Durante el resto De la eternidad Así que un abrazo A todas Y todos Los Atlas La vuelta a casa De Perseo Pero no acabó aquí Entonces Al final Perseo Pudo pasar Y siguió Y siguió su camino De vuelta a casa Pero Por el camino Se encontró Con alguien más Concretamente Con una mujer Que estaba encadenada En una roca Que daba al mar Y encima Y encima estaba Desnuda Y Perseo se quedó En plan ¿Qué está pasando? La mujer Se quedó flipando Porque quien estaba viendo Que no sabía Quién era Pero estaba viendo A un chico Volar Ya sea encima De Pegaso O con las Air Hermes Las sneakers Que le había dado Hermes Para volar Y entonces la mujer Pensó Hostia A ver si este Me va a poder ayudar Y le dijo Chico Ayúdame por favor Y Perseo Que estaba así Dijo Vale Pero ¿Qué pasa? Te desencadeno ¿Qué hago? Y la mujer Le dijo Va a venir Un monstruo marino A comerme A lo que Perseo Respondió Contexto Please Y la mujer Le contestó Claro chico Ahora mismo Te lo cuento Seguro que el monstruo marino Se espera A que acabe De contártelo Y le contó Lo siguiente En Etiopía Había un rey Que se llamaba Cefeo Este era Hijo De un hijo De Poseidón O sea que Poseidón era Su abuelito Y este se casó Con una mujer Que se llamaba Casiopea Tuvieron Una hija Que se llamó Andrómeda Y Casiopea Estaba siempre Pues muy 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 Orgullosa De la belleza De su hija Y no paraba de decir Que su hija Era bellísima Hermosa Que guapa es mi niña Si o no Si o no ¿Me vas a decir Que no es guapa mi niña? Hombre Hombre si es guapa Guapísima es Mira Me atrevería a decir Que es más guapa Que las Nereidas Oye Mal Casiopea Muy mal Se te ha ido la boquita Estoy viendo Que no os vais a fijar En nada más Que en mi cuello Que me ha picado aquí Tremendo mosquito A ver si viene ya el frío Y se van los mosquitos Y se van los mosquitos Un poquito a la mierda Estoy hartísimo ya Las Nereidas Recordemos que eran Unas ninfas del mar Por lo tanto Eran unas ninfas De Poseidón ¿Vale? Entre ellas estaba Anfítrite Que fue pareja De Poseidón Y fueron A decirle a Poseidón Que había una payasa Por ahí Que decía Que tenía una hija Más bella que ellas Y esto no podía ser Poseidón Arréglalo Y Poseidón Fue a hablar Con Casiopea Y le dijo ¿Tú qué vas diciendo Por allí? ¿Tú qué vas diciendo Por ahí de mis Nereidas? Ahora por lista Voy a castigar A tu pueblo Creando una inundación Y mandando A un monstruo marino Y Casiopea Ay madre mía Que la he liado Joder Si no he hecho nada Solo he dicho Que era muy guapa Mi hija Ya está ¿Qué hago? Y Cfeo El rey Fue a consultar Al oráculo De Amón Y del oráculo De Amón Salió Que lo que tenían Que hacer Para evitar eso Era poner A su hija Andrómeda Atada En una piedra Que diera Al mar Y completamente Desnuda De esta manera Evitarían Que el pueblo Se inundara Y que el monstruo Marino Llegara A tierra Simplemente pues Se comería A su hija Andrómeda Y vosotros pensaréis No hombre no ¿Cómo van a sacrificar A su hija Andrómeda? Para salvar A toda esa gente Que no conocían de nada Y aparte con lo orgullosa Que estaba casiopea De su hija Pues pues La pusieron allí Pero vamos De una patada Perseo Después de escuchar La historia Se quedó así En plan Joder Si que tienes problemas Con tus padres Pero de pronto Apareció el monstruo marino De las aguas Y entonces Andrómeda Chilló de miedo Pero Perseo Sacó La hoz Que tenía En el saco Junto con la cabeza De medusa De medusa Y fue Y se la llevó De vuelta Al reino De Andrómeda A Etiopía El rey Céfeo Y la reina Casiopea Cuando vieron A su hija Volver Sana y salva Se pusieron Súper contentos Aunque también Un poquito Un poquito incómodos Porque eran en plan Vale Ahora como gestionamos Todo este conflicto Familiar Porque claro Nos va a querer Echar en cara Cosas ¿No? Pero bueno Calma Y Andrómeda Nada más Aterrizar Perseo Le dijo a sus padres Papa Mama Os presento a ¿Cómo te llamas? Por cierto Perseo ¿Manuel? Perseo Perseo Mi héroe Y me voy a casar Con él By the way Y el rey Céfeo Dijo No mujer No Con él no te puedes casar Si te prometimos Con Fineo Mi hermano Tu tío Papa Debo recordarte Lo que me has hecho De encadenar En una roca Para que me comiera Un monstruo Guau Nada más llegar Y ya empiezas A echarnos en cara Cosas Guau Ok Bueno ¿Tú te acuerdas A cuando eras bebé? Que te hacías pipi Y caca encima Yo cuando te he echado En cara eso ¿No? Dímelo Dímelo Céfeo cariño Los bebés Es normal que hagan eso ¿Ah sí? ¿Y por qué no sabía yo eso Casiopea? Porque eres rey Vale Vale Pues vale Sí Casaos Me da igual Ya hablaré con mi hermano No sé cuándo Pero bueno Perseo Y Andrómeda Se abrazaron furtivamente Y decidieron Que esa misma noche Iban a hacer Una cena Bien ricarda Para celebrar Ese compromiso El rey La reina Andrómeda Y Perseo ¿Pero qué pasó? Pues que el rey Céfeo El muy tonto No podía esperarse A después De la cena O al siguiente día Tuvo que enviar Y a de ya Un emisario A su hermano Fineo Para avisarlo De que no solo Su hija Andrómeda Había vuelto sana y salva Sino que al final No se iba a casar con él Sino que se iba a casar con otro Que la había salvado Del monstruo marino Por cierto By the way La película Del monstruo marino De animación De Netflix Es Buenísima Y habla de los héroes Está muy bien Bueno total Los cuatro se fueron A cenar Súper bien Y ya cuando estaba a punto De llegar el postre Va Y abren la puerta Del comedor Y aparece El tío De Andrómeda O sea Con el que se iba a casar Rodeado de 50 hombres Armados Hasta los dientes Y entrando así ¿Quién es el tonto ese De Perseo Que se va a casar Con mi mujer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El rey Céfeo Casiopea Y Andrómeda Se quedaron Muertas De miedo Pero Perseo Estaba Así Creo que a quien buscas Es a mí La has cagado chaval Chicos A por él Matémoslo Sí Yo tampoco sé Por qué este señor Hacía bailes de TikTok Pero bueno Perseo Sonrió Así como media sonrisa Y dijo Un momento Espérense Antes Quiero enseñarles algo Fineo ordenó a sus hombres Que se pararan un momento Tenía curiosidad Por ver Que iba a enseñarles Perseo Y Perseo Puso la mano Por debajo de la mesa E hizo Y Fineo ¿Te crees que te puedes reír de mí? ¿Te crees que te puedes reír? Vale, vale No, no, no Perdón Era una broma Para calmar un poco los ánimos Ahora me matáis Un momento No, pero ahora en serio Os voy a enseñar Lo que de verdad Os quería enseñar Y dijo en voz baja Perseo Cefeo Casiopea Andrómeda Tapaos los ojos No entendieron por qué Pero oye Le hicieron caso Se taparon los ojos Y entonces Ahí ya fue Cuando Perseo Puso la mano Por debajo de la mesa Donde tenía El saco Y de allí Sacó La cabeza de Medusa Y se la enseñó A Fineo Y a todos Sus hombres Y se convirtieron Todos En estatuas De piedra Después rápidamente Volvió A guardar La cabeza de Medusa Y le dijo A Cefeo Casiopea Y Andrómeda Que ya podían Destaparse Los ojos Y cuando vieron Que estaban Fineo Y todos los hombres Completamente de piedra Se quedaron En shock Y ahí fue Cuando Perseo Les explicó Lo que había hecho Que había decapitado A Medusa Y que había usado Su cabeza Para transformarlos En estatuas De piedra Y Andrómeda Ya estaba en plan Cásate conmigo ya Por favor Pero 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 Antes de casarse Perseo y Andrómeda Perseo quería llevar A Andrómeda A que viera A su madre Danae A la isla De Serifos Que aún tenía Que ir allí Para darle la cabeza De Medusa Al rey Polidectes Pero ¿Cómo iban a estar Las cosas En Serifos Después de tanto tiempo Y sabiendo Que el rey Polidectes No paraba De tirarle Fichas A la madre De Perseo Y os preguntaréis Pero oye ¿Qué pasó? Porque claro Poseidón Quiso castigar A Cassiopea Pero al final No lo consiguió Porque Perseo Se entrometió ¿Qué pasó? Pues que Poseidón Fue A por Cassiopea Y la alzó Al cielo Como una constelación Pero atada A una silla Y del revés Perseo estaba Súper feliz De volver a casa A la isla De Serifos Y enseñarle A su madre A quien había Encontrado por el camino A su amor A su love Andrómeda Y era como Buah Andrómeda Esa cosa de mi madre Ya verás Esa encantadora Será todo precioso Bonito Pero ¿Qué pasa? Que cuando Perseo Y Andrómeda Llegaron Flying Con las Air Hermes O con Pegaso También Esto es un poco Escoge tu propia historia Tú escoges En tu cabeza Si imaginarte A Perseo y Andrómeda Con las Air Hermes O a Perseo y Andrómeda A lomo de Pegaso Lo que tú quieras Aterrizaron en la isla De Serifos Y Perseo Se quedó flipando Porque vio Que su casa O sea La casa de Dictis De su padrastro Donde se habían Hospedado Tanto él Como su madre Cuando fueron rescatados Por el pescador Estaba Completamente Destrozada Calcinada Allí no había nadie Y se asustó Y dijo ¿Qué ha pasado? Pero por suerte Por allí pasaba Un amigo De Dictis Un pescador Y cuando vio a Perseo Fue corriendo Y dijo Perseo Uno estaba volando Perseo Baja Hace el favor Que tengo que hablar contigo Vale voy Y Perseo Pero cuéntame ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están Mi madre Y Dictis? Y el amigo Le Dictis Le dijo Bueno Siéntate Prepárate un buen té Que te voy a contar aquí Hola que se ha liado Acabo de llegar De un viaje Larguísimo Me encuentro Con mi casa Calcinada Y no encuentro Ni a mi madre Ni a mi padrastro ¿Y tú me dices Que me prepare Un té? ¿Sí? Está bien Va Cuenta Andromeda Estaba ya con palomitas Living con el chisme Y el señor ese pues Empezó a contar Mira Perseo ¿Tú te acuerdas Que el verdadero motivo Por el cual te fuiste A buscar La cabeza de medusa En principio Era porque el rey Polidecte Se iba a casar Con una princesa De por ahí ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, sí Claro que me acuerdo Claro Pues todo mentira Todo mentira ¿Qué? No ¿Qué? Andromeda Comiendo palomitas Realmente Perseo El motivo por el cual Te mandó a buscar La cabeza de medusa Sabiendo que era Un acto Prácticamente suicida Era porque quería Pasar más tiempo Tirándole fichas A tu madre No, no, no Por favor, no Y lo que pasó Es que un día Dictis Llegó a su casa Y se encontró Que estaba Danae tu madre Y el rey Polidecte Sí, el rey Estaba intentando Ligar con tu madre Pero de manera Muy, muy, muy Insistente Y allí Se pelearon Discutieron Hicieron un pique Una batalla de gallos Polidectes le dijo Dictis Eres tontísimo Ojalá cojas Conjuntivitis Lo sé Lamentable Así rimaba Polidectes En fin ¿Y qué pasó? ¿Qué más pasó? Dímelo Pues que el rey Polidectes Al ver Que tu madre Solo tenía ojos Y corajado Para tu padrastro Dictis Decidió Castigarlos a ambos Y ahora mismo Deben estar En palacio Encarcelados Esperando a ser juzgados Y sentenciados Con la pena de muerte Fin del té Ha llegado la hora De mi venganza Gracias por el té Y Perseo Y Perseo se fue corriendo Hacia el palacio De Polidectes Junto con Andromeda Y junto también Con el saco Con la cabeza De Medusa Dentro Obviamente llegó volando Y entró por la puñetera Ventana del comedor Donde estaba Polidectes De aquí Perseo que quieres que me miren ¿Qué quieres que me miren? ¿Por qué? Porque soy hermoso ¿Sí, no? ¿Qué estás tramando? Andromeda seguía con las palomitas Había pedido el menú gigante Claro Polidectes ¿Tú te acuerdas ¿Por qué Me fui de aquí? ¿Qué fue Lo que me pediste? La cabeza de Medusa Ya Pero como era imposible Me sorprende que hayas vuelto vivo Supongo que porque no la habrás ni intentado Ah, ¿no? ¿Qué me dirías Si te dijera Que en este saco de aquí Está la cabeza de Medusa? Pues te diría que me dejaras verla Porque obviamente No te creería ¿De acuerdo? Y Perseo Muy lentamente Abrió el saco Y primero Agarró Los pelos Las serpientes De la cabeza de Medusa Y las sacó un poco Para que Polidectes Antes de morir Viera Que realmente Perseo Lo había conseguido Y Polidectes Cuando vio las serpientes Dijo No No puede ser No Y se quedó de pie Piedra Porque Perseo Ya había sacado La cabeza entera Polidectes Convertido en piedra Y canceladísima Y Perseo Rápidamente Fue a liberar A su madre Y a Dictis Y todos se abrazaron Y le presentó Andrómeda Andrómeda Mamá Dictis Esta es Andrómeda Me voy a casar con ella Ah que es hermosa Mira rescate de un monstruo marino Sí bueno Es que tengo que contar Una de cosas Y bueno pues toda la familia Se puso al día Perseo y Andrómeda Se casaron Hicieron planes De negocio También Mentalidad de tiburón O sea La estatua de Polidectes Se ha convertido en piedra Que se había quedado así Lo convirtieron en una atracción turística O sea la gente pagaba dinero Para ir a ver a Polidectes Convertido en piedra O sea Money money Para los bolsillos de Perseo Y bueno Pasó el tiempo Y llegó un día En el que Perseo Quería volver A sus orígenes A Argos Donde había nacido Donde estaba Su abuelo El rey Acrisio Que lo había desterrado A él Y a su madre Por miedo A que él Lo acabara matando Como había dicho El oráculo Claro porque Perseo decía Hostia es que yo no quiero Matar a mi abuelo Solo quiero Verlo Y estar con él Intentar crear Una relación Y hacerle ver Que es que No soy ningún peligro para él No le voy a hacer nada Y entonces Perseo Pues le contó esto A su madre Y su madre Le dijo Que llevaba mucho tiempo Sabiendo algo Que no le había compartido Porque no había encontrado El momento Y es que Se enteró De que El rey Acrisio El padre de Danae El abuelo de Perseo Cuando los desterró Por miedo A que se cumpliera Esa profecía Se volvió Completamente Malvado Cruel Tomaba decisiones Sin ningún tipo De sentido Hacía que Que su gente Pasara hambre Y al final Obviamente Fue destronado No matado Sino Destronado Y desde entonces Que nadie sabía Donde estaba A Perseo le dio un poco de pena Pero igualmente Decidió Volver a Argos A ver si podía Encontrar A su abuelo Y hacer De alguna manera Las paces Con él Así que Perseo y Andrómeda Hicieron las maletas Y se fueron Y se fueron Dirección A Argos Obviamente Andrómeda Se llevó Palomitas Porque se avecinaba Tremendo drama Llegaron a Argos Y Perseo Fue recibido Como un Maldito héroe O sea Literalmente Todo el mundo Le suplicó Que por favor Ocupara El trono De Argos Querían que Perseo Fuera rey Pero Perseo Dijo Un momento Yo antes de nada Quiero Asentarme aquí Pensarlo tranquilamente Y también a ver si encuentro A mi abuelo Obviamente Aceptaron su decisión Pero de su abuelo No dijeron nada Todos calladitos En plan Nadie le dijo Donde podía estar Nadie le dijo Si la había visto Si no la había visto Nadie decía Nada Y Perseo Buscó Buscó Y no Lo encontraba Pero tampoco Se quería rendir Y necesitaban También Dinero Para poder Pues quedarse allí Más tiempo Porque Perseo Quería conocer A su abuelo Así que Para poder Subsistir Lo que decidió hacer Perseo Fue competir Competía En los torneos De caballo De tiro con arco De lanzamiento De disco Y como era Un grandísimo Crack Polifacético De los deportes Pues ganaba Siempre Y él pues Claro Acabó volviéndose Un poquito Adicto A las alabanzas Porque claro Cuando hacía Pues un buen lanzamiento La gente Se volvía Completamente loca Perseo Perseo Te amo Es que te como Entero Y claro Perseo En plan I love Serotonina Y en uno de estos torneos Concretamente En uno de Lanzamiento De disco Pues Se le fue Le había dado Le había dado En toda la cabezota A alguien No sabía quién Porque literalmente Había cruzado Todo Todo el estadio Pero había acabado En la cabeza De alguien Del público Y claro Fue corriendo 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 Hacia las gradas Subió lo más rápido Que pudo Porque claro Quería ver si esa persona Estaba bien o no Se sentía fatal Y bueno Llegó allí Por favor Déjame pasar Déjame pasar Está bien Está bien Y va y ve A un señor mayor Con la cabeza Llena de sangre Y él estaba en plan Joder No me jodas Encima un señor mayor Qué mal me siento Perseo se agachó Al señor Y le preguntó Señor Lo siento mucho Está bien Puede Puede verme Y el señor Le dijo No te preocupes Chico Al menos No me ha matado Mi nieto He conseguido Vencer Al oráculo Piel de gallina Perseo se quedó En shock Y dijo No No puede ser Que él sea Y de pronto Escuchó a alguien Que venía corriendo Apártense Apártense Que no ven Que es su majestad El rey Acrisio Apártense Perseo No solo había Matado a su abuelo Tal y como Predijo el oráculo Sino que encima Su abuelo No lo reconoció Perseo le preguntó Al señor este Que venía corriendo Le preguntó Pero ¿Por qué no me ha reconocido? Soy Perseo Su nieto Y el señor Le dijo Chico Hace tiempo Que tu abuelo Perdió la cabeza Pero tú No tenías que haber vuelto Perseo se fue Llorando del estadio Se abrazó a Andrómeda Que por fin Dejó de comer palomitas Claro No olvidemos Que matar a alguien De tu propia sangre Era un crimen De sangre Era un crimen Castigado Por los dioses Pero él Al ser un héroe Pues su único castigo Fue devolver Todos los objetos Que le habían sido Otorgados Por los dioses Hermes Y Atenea Así que primero Fueron A un templo De Hermes Y allí dejaron La capucha De invisibilidad O el casco De invisibilidad De Hades Que le habían dado Para poder engañar A las grayas Y también Las sneakers Air Hermes Aladas Las zapatillas Que Hermes Le había dado Para que pudiera Volar Lo dejaron allí Y en cuanto Se dieron la vuelta Ya desaparecieron Y después Fueron A un templo De Atenea Y allí fue Donde dejó La hoz El escudo Y también La cabeza De Medusa Pero allí Les estaba esperando La diosa Atenea Atenea Felicitó a Perseo Por el trabajo Bien hecho Y Agarró la cabeza De Medusa Y la introdujo En su escudo Y desde entonces El escudo De Atenea Lleva El rostro De Medusa En señal De aviso De advertencia De curadito Conmigo Que mira lo que le pasó A la que me vaciló Y Perseo y Andrómeda Eso ya os lo conté ayer Pero lo vuelvo a contar Tuvieron Siete O sea Seis hijos Y una hija Los cuales Todos Incluidos Perseo Y Andrómeda Y Andrómeda Fueron Alzados Al cielo Y se convirtieron En las Perseidas Aunque Andrómeda Se convirtió también En una constelación Que estaba junto a su madre Casiopea Y aquí acaba La historia De Perseo Un hombre Al que catalogaron De héroe Al haber Matado A Medusa Una mujer Injustamente Castigada Por Atenea Por culpa De Poseidón Pero por favor Por favor Dejadme acabar Con una frase Maravillosa De la película De Netflix Del monstruo marino Que es una película De animación Que hay una frase En la que dicen Puedes ser un héroe Y estar Equivocado Que es una frase Perfecta Para toda la historia De Perseo Porque ser un héroe Solo significa Que has realizado Un acto Extraordinario Que requiere mucho Valor Pero eso no significa Que hayas hecho Algo bueno Así que no hay que Tener miedo A aceptar Que igual En algunas cosas Hemos estado Toda la vida Equivocados Cuídense Y que tengan Un buen día